Vive tu vida, no viva la ajena Vive tu vida, no viva la ajena A los mochicheros le vamos a cortar la lengua A los mochicheros le vamos a cortar la lengua A todito junto A más piqui y la más que la paquete No viva la ajena Vive tu vida, no viva la ajena A los mochicheros le vamos a cortar la lengua A los mochicheros le vamos a cortar la lengua Yo no entiendo como hay gente que son tan mochicheros Te llevan la vida tuya y hay que ponerle los frenos Nada más viven criticando sin saber en que tu estas Mi hermano vive a su vida y deje ese de que